Muy festejada, en un año muy difícil para Shakira, sus seguidores no dejaron de mostrarles su cariño, ahora que llegó apenas, es una chamaquita, 46 añitos. Shakira se encuentra de fiesta, pues la cantante colombiana celebró el día de ayer sus primeros 46 años de vida y vaya que la barranquillera sabe cómo disfrutar, pues desde temprana hora recibió algunos pasteles provenientes de diferentes amigos y medios de comunicación. Con el vallenato sonando a todo volumen en su casa de Barcelona, fue como Shakira celebró esta nueva Vuelta al Sol, rodeada de familiares y amigos. Lugar en el que se dieron cita a celebridades como Alejandro Sanz, no perdió oportunidad para también dedicarle a través de las redes sociales unas palabras a su gran amiga. Shakira, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero. No solo fue Sanz quien felicitó a Shakira, pues a los buenos deseos se sumó Carlos Vives. Feliz cumpleaños Curranbera, te queremos. Que la vida traiga felicidad para ti y para los tuyos. La Caipis, con quien Shakira ha colaborado, también le escribieron a la colombiana. Feliz cumpleaños a nuestra hermana Shakira. No hay ninguna chica como tú, eres una artista única en mil, una visionaria, una mente maestra y no olvidemos, una parte de nuestra familia siempre, gran amor. La cantante no solo estuvo rodeada de familiares y amigos, pues fanáticos de todo el mundo se reunieron a las afueras de su casa para llevarle serenata, a lo que la colombiana respondió con una serie de fuegos artificiales. Para posteriormente salir personalmente y agradecerle a sus fanáticos por tanto amor. Shakira, te la envíe desde Perú. Gracias. Ciertamente, la colombiana salió a su balcón y al borde de las lágrimas, así agradeció tantas muestras de cariño. ¡Te amo! ¡Te queremos! ¡Te cante! 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 Shakira, Shakira. Y miren que yo tengo una amiga en España, que también es de la pandilla, y ella ya estaba entre la porra, cantándole las mañanitas a Shakira, y me contaba que el tema este del pastel, que estábamos tan enojadísimas, que no fue el canal, y que la reportera que llevaba así, había una reportera que llevaba el pastel, pero que ella dijo, no, yo se lo quito, no fue Shakira quien se lo quitó. O sea, ya se lo entregaron sin la foto del hombre. Ah, ya le quitaste la magia al chiste. No, pues es que no se vale, pobre. ¿Y por qué Shakira o Shakira en sus redes puso arroba Telecinco? Ajá. Pero tú dices una cosa, qué bueno que te lo... Yo creo que te mintieron, a mí te vieron tan alterada en el programa de ayer. Para que me tranquilizara. O sea, yo creo que esa perdón... Pero sí fue un alivio para mí. La pandilla te mintió. Mira, aquí es que se vuelve a enojar. Ajá. Ayer fue el cumpleaños también de Piqué, lo felicitamos, cumplió él en sus redes sociales. ¿Tú lo felicitaste? No, no le iba a decir hermano, se me van encima. Don Piqué, felicidades por sus 36 años, que él remarcó en su Twitter, puso 36. Mucha felicidad, señor Piqué. Que decían que puso 36 para remarcar que él 36, y Shakira Díez más 40. No te manejas la ira. Eso decían, ¿eh? Tienes autocontrol. Yo tranquilo. Ahora, ¿sabes qué? Mira, ya nada más le timbla la pestaña de que quiere. Que le vaya... Porque esa no la controlo, no es mía. ¿Sabes qué? No la controlo. 36 años enamorado de Clarashia. Sí. No, no lleva 36 enamorados. Ya de 36 años lo está cumpliendo, enamoradísimo de esta joven mujer. Tú muy bien, amigo. Ay, Clarita. Las escobas nuevas siempre barren bien. A ver cuánto te dura. ¿No? ¿Qué? Luego vas a ver desgastadas las cerdas. Pues lo que dure. Ay, Clarita. ¿Qué hiciste? ¿Has de saber qué casas de? Como dice la canción de Shakira, las escobas nuevas siempre barren bien, luego vas a ver desgastadas las cerdas. No importa, mira, lo que dure, ya, ahí está bien. Oigan, a ver, Eduardo, si este fin de semana el lunes no viene a trabajar, adiós, por tu culpa. Por el coraje que le va a dar. Ay, perdón, hermana. La muina. Ya, relájate. Hoy la mañana en el programa de redes, estaba yo muy preocupado porque mi compañera y es Cajita también se pasan mucho con los temas. Ajá. Entonces, mira, estoy muy preocupado por Addis, por ti y por Waffle. Ah, Waffle. Mi perro que tiene un soplo de corazón. Es que Waffle y yo tenemos un tema. Entonces, el otro día lo subí al carro. Sí. Entonces, se enojó tanto que le dio un infarto. Te lo juro que le dio un infarto. En verdad. O sea, se desmayó el perro. No le has contado. Del coraje que le dio. Alguien lo ha de haber traicionado en la vida y por eso es tan susceptible este tipo de cosas. ¿Y a ti también? Claro. Hermano, suelta, me cuéntame. A ver, Erika, ¿a dónde vamos? Erika, ¿a ti no? Estoy en mi ser. En serio. Regresamos por más de primera mano. ¿Y qué? Me salió bien. ¿Y qué? Me salió bien.